Misterio 51 Radio Seguimos a los ojes ¿Existen realmente? Siguidos este verano Buenos días, buenas tardes y buenísimas noches vamos con otro reaccionando más un grupo nuevo que llega a esta sección Misterio Norte 7.010 suscriptores el equipo de investigación paranormal Misterio Norte se desplaza a la vieja y desvencijada mansión del presidente republicano Alejandro Lerux Lerux en este enclave numerosos equipos de investigación se han dado al frente con lo insólito en formas de sombras y siluetas humanas psicofonías bla 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 vale pues aquí tenemos 19 de abril del 2019 es esta parte una de dos bueno chicos esto es Misterio 51 en Evox Podcast Misterio 51 Radio en Youtube reaccionando a grupos de investigación Urbex y Mundo Paranormal etc etc let's go Abel Montes esto está guapo pasión por el Misterio buena presentación aunque un poco claro todo Misterio Norte en esta ocasión nos desplazamos a tierras madrileñas concretamente a la mansión del presidente Alejandro Lerux creemos que la construcción de esta casa es del principio del siglo XX y teniendo en cuenta que Lerux murió en 1947 lleva décadas abandonada Lerux fue un personaje importante y oscuro ocupó la presidencia del gobierno en varias ocasiones durante la segunda república española pero además fue rotundamente anticlerical y masón en 1886 durante su primer viaje a Madrid fue cuando se cree que se afilió a la masonería posiblemente a la logia betónica y con el apodo de Giordano Bruno no obstante en sus memorias indica que fue en la logia antorcha nos cuentan historia importante siempre hasta aquí bien me gusta saber de que va a la casa la historia del personaje etc hasta aquí gente no perfecto de cualquier manera su pertenencia a la secta está bien documentada pero tras acabar la guerra civil fue procesado por el tribunal de represión de la masonería en 1945 así que por otro lado su relación con esta terminó mal es la que más se ha escondido para empezar Alejandro Leu Rox entró en la vida pública como director de un periódico porque bajo la ley de prensa con motivo de los llamados sucesos de Montjuic y de la noche a la mañana el que era un cordobés y había vivido en Madrid toda la vida se convirtió en una celebridad en Barcelona lo que aprovechó a su vez para lanzar su candidatura política protofascistas e incluso acepta que la Casa Real lo soborne para rebajar su discurso así a grandes líneas bueno gente muy bien en este aspecto el título la mansión fantasma Le Rox bueno más allá de que se diga o no se diga que hay un fantasma no lo sé pero el titular no es exagerado tampoco o demasiado exagerado para lo que podría ser y nos dan una buena cantidad de información de la que a mí me gusta hasta aquí de momento chapó bueno las imágenes estaban un poco quemadas pero bueno más allá de eso bien ¿Puedo subir la calidad? No, es que están 7'20 de Robs fue presidente de la segunda república encontrándose en el verano de 19... típico paseo por la crele de la mesa de la mesa de la mesa lo que te decía yo ¿no? ¡oh, oh, oh! ¡ay! ya es la hora es como quien dice bueno más paseo por la peli el grupo de estos que va siempre rotulado gracias pero esto es porque lo han jodido oá sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí me ha dado me manda ahora por bostezas vamos información cnp es mucha información pero luego los jodíes no dicen ningún todo el rato del paseo más concretamente con una ruleta un escándalo de Alejandro estuvo en la cárcel en varias ocasiones entre ellas un caso muy sonado y que sería su derrumbe político sería el escándalo del estraperlo relacionado con casinos más concretamente con una ruleta que tenía un amaño de un botón que lo hacían accionar cuando ellos quisieran aparte de todo esto era aficionado a los duelos con sable o con pistola llegando a ganar en varias ocasiones en la información aunque el paseo por la casa es un poco flojo estamos en una de las propiedades de dejando adiós cabrón momentos más graciosos a ver si puedo limar un poco más ¿qué has hecho? ¿qué has hecho barbuitos? yo te la jodido es que no veo ya estás para para navidad cabrón no me cojas el grano de la nariz a ver a ver a ver ahora me toca barbuitos ¿dónde has metido la nariz? barbuitos ¿dónde has metido la nariz? es que están bien quemados recibió la noticia no te rías hostia yo estaba terminando coño que no me cojas a mí yo no me miro yo te miro vale pasando el verano aquí recibió la noticia de que estalló la segunda guerra mundial se están acabando las filas y supongo los alemanes yo sé grabando la vida de Alejandro Le Rose no fue fácil tampoco esta tarde noche que ya es hora no, no, voy, voy ¿de qué es hora? ¿de qué es hora? bueno, gente ya nos vamos espera, espera grabarte bueno, bien graciosos, simpáticos buena información calidad de imagen muy mejorable título normal bien y bueno habrá que ver esa segunda parte en otro momento a ver vamos a vídeos aquí hay un buen montón de vídeos habrá que echar un vistazo a la segunda parte porque esta en cuanto a lo que son imágenes y tal es un poco pobre pero la verdad es que el contenido histórico y divulgativo muy bien y la parte del final de las tomas falsas me ha gustado muy divertido y recomendable de ver este es un canal recomendable de momento es el primer vídeo que vemos si veo alguna cosa extraña o exagerada lo diré pero de momento es un vídeo perdón un canal recomendable 7.000 suscriptores misterio norte bueno gente otro reaccionando más aquí en misterio 51 radio nos hemos podido echar unas risas esta vez con las tomas falsas de esta gente que son también de agradecer porque no hay que normalizar todo esto un poco un fuerte abrazo esto es misterio 51 radio en youtube yo soy david castillo y tú no lo eres recuérdalo nos vemos en otro reaccionando